En este nuevo año, asumimos nuestros errores y reivindicamos nuestros logros. Queremos enterrar los vicios de la vieja política. Para nosotros el pasado, en el pasado está. Somos una nueva generación dispuesta a encontrarnos con la gente, a encontrarnos contigo. No tenemos miedo de asumir el reto. El compromiso del nuevo COPEI, ahora Partido Popular, es con el futuro. Con un futuro donde se respete el derecho al pueblo a vivir mejor, en un país sin exclusiones. Por un Zulia mucho mejor, COPEI, Partido Popular.